La actriz Alicia Rodríguez, presidenta del Comité Internacional de la Bandera de la Paz, anunció el día de hoy, junto con el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, que ya se encuentra todo listo para el listamiento de la Magna Bandera por la Paz, así como el nombramiento de la capital michoacana como ciudad de paz a nivel mundial. El compromiso que fue adquirido por el presidente municipal de Morelia y la organización no gubernamental será concretado el próximo mes de noviembre, ya que solo falta definir la ubicación en donde se colocará la bandera por la paz, que contará con una longitud de 28 metros. Me siento muy complacida porque he tenido todo el apoyo del señor presidente municipal, profesor Wilfrido, y en noviembre, ya que yo regrese de Europa, y estaremos juntos una mega bandera de la paz. Tengo la ilusión ya de ver esa plaza en esta ciudad, con esa mega bandera de 28 metros sondeando. La presidenta del Comité afirmó que en estos últimos 28 años ha entregado más de 3.000 banderas por la paz en todo el mundo y que la primera que entregó en el estado de Michoacán fue en la meseta Purépecha. De igual forma, la doctora Alicia Rodríguez y el alcalde Wilfrido Lázaro dieron a conocer que se llevará a las escuelas de municipios el programa Juntos Construimos la Paz, el cual consiste en concientizar a los niños morelianos y del estado que deben ser mediadores de la paz y transmitir este mensaje a otros niños de la entidad. Con información de Oscar Suárez, Informa, Guasar TV.